verano es la disneylandia del pescado azul atunes albacoras bonitos y marrones sardinas caballas están todos en su mejor momento y son perfectos para hacer un escabeche bestial hoy os traigo mi receta de escabeche perfecta uses el pescado que uses asegúrate primero que es muy fresco y pide al pescadero que te lo limpie en lomos procurando no dejar ninguna espina qué bonito el bonito verdad saca este lomo y así de bonito te quedaría un lomo limpio de bonito corta de la hora en trozos de más o menos dos dedos cuando tengas todo cortado le vas a poner sal sin miedo bastante pimienta negra y como no podía ser de otra manera el toque gypsy cáscara de limón rallada chavales donde hay limón hay alegría enciende el fuego echa un buen chorro de aceite de oliva no te cortes con esto mueve bien el pescado para que esté bien aliñado y con cuidado te vas directo al fuego es importante que esto va a ser solamente un par de minutos quieres que el fuego esté muy fuerte y que solamente se dore por fuera cuando pasen esos dos minutos esto es exactamente lo que quieres que suceda dorado por fuera y muy jugoso por dentro sácatelo a una bandeja y es casi solo ya está bestial reserva el bonito vamos ahora con las verduras muy importante no limpies la olla ahí donde has marcado el bonito es donde está la mitad de sabor del escabeche coge una cebolla tierna córta tela en tiras finas córta una zanahoria si tienes el verde mejor y si lo tienes con verde lo que tienes que hacer es reservar te todas estas hojas porque vas a ver lo que vamos a hacer luego con ellas la parte del tallo y córta tela también en tiras lo más finas que puedas el escabeche admite todas las verduras que le quieras meter hay gente que le mete y no ojo pimiento pimiento rojo pimiento verde hasta patatas ponle lo que te dé la gana ponle las especias que quieras y las verduras que quieras porque va a funcionar seguro a mí me gusta hacerlo solo con zanahoria cebolla ajo y un par de cositas más que os va a dejar flipando voy a meterle también media ramita de apio cortada fina y para terminar con lo más común pero que suele tener un escabeche media cabeza de ajo cógete la cabeza entera y córtatela a la mitad se la vas a meter así con piel y todo primer ingrediente gipsy y aquí más justificado que nunca peladura de cítricos yo le voy a meter naranja un par de trozos y limón con pomelo queda espectacular también y aquí tiene mucho sentido el ácido del vinagre junto con el afrutado de la piel de los cítricos y para terminar de momento le vas a poner un par o tres de rodajas de jengibre entiende ahora el fuego ponen la olla que habías cocinado el pescado más o menos un vaso de aceite de oliva virgen y empieza a echarle fiesta ajos el jengibre las peladuras de cítricos y el resto de todas las verduras ponle ahora unas bolas de pimienta negra un par de hojitas de laurel un toque de sal y remueve lo todo bien cocina todo esto no mucho suavemente durante más o menos unos tres minutos que empiece a ablandarse la verdura y cuando haya pasado ese tiempo le vas a poner media cucharadita de pimentón ahumado de la vera remueves bien y atento porque viene la magia es importante que el pimentón no se te queme coge te ahora medio vaso de vino blanco junto con medio vaso de vinagre y se lo echas todas las verduras cocina esto durante unos seis siete minutos a buenísimo y vamos a preparar el último toque gypsy cortate las hojas de zanahoria así bastas unos rabanitos en cuatro o cinco trozos cada uno y atento porque nada vas a alucinar el escabeche es una de las cosas más ricas que existen y el último toque loco y que probablemente no hayas visto nunca en un escabeche las ciruelas pasas y esto es lo que lo va a acabar de llevar a la luna coge todo es precioso mira esto ahora sólo lo tienes que tener aquí medio minuto que se caliente un poco sube el fuego al máximo y estás a dos minutos de ver el resultado final traete el bonito y con toda esta mezcla bien caliente y esto es muy importante bien caliente se lo echas por encima si te lo quieres comer así estará tremendo pero si tienes un poco de paciencia lo deja reposando unas horas va a estar realmente increíble y si quieres conservarlo durante todo el invierno y tener un escabeche espectacular para todo el año lo único que tienes que hacer es metértelo en un frasco cocinarlo al baño maría durante aproximadamente media hora y tendrás un escabeche bestial para cuando te dé la real gana es que lo tienes que hacer es que tienes la fecha española al baño de la frasco una de las compañías que tienes que hacer es que eres muy bien lo que tienes que hacer es que lo que no ¡Gracias!